Precisamente ha arbitrado la provincia, en este caso ya que las partes no se ponían de acuerdo, en que en realidad habíamos llegado a un acuerdo, habíamos confeccionado el acta y en el momento de firmar los empresarios decidieron hacer un retroceso y no firmar la misma. Es por ello que siguió el paro que ya se había establecido para el día de ayer, se terminó en su totalidad que venció a las 24 horas el día de ayer. Nosotros habíamos dicho que el día de hoy jueves el transporte iba a ser normal en toda su actividad y hoy nos amanecimos con la noticia de que la provincia había intervenido, había arbitrado y había dictaminado un laudo en donde el arreglo fue considerado a favor del sindicato porque era más o menos lo que en síntesis nosotros pretendíamos, que se logró conseguir un no renumerativo de 2.000 pesos por el término de 5 meses retroactivo el mes de abril, más un porcentaje de 30 pesos que nosotros pretendemos que sea para el viático o el refrigerio del sector del transporte urbano, los compañeros del taller y los compañeros de la administración que no tenían nada. Que también tengo que destacar que algunas empresas a manera solidaria lo venían pagando, venían pagando un refrigerio, pero una gran cantidad del sector no lo estaba cobrando. Así que bueno, esto quiere decir que nosotros nos sentaríamos nuevamente a discutir paritaria porque las paritarias no se han cerrado en el mes de agosto para septiembre. Por el momento no va incluido el básico, pero sí también hemos tenido el compromiso del Ministerio de Transporte de la Provincia de Córdoba, de que esto, de que sigamos negociando no sea para abajo, sino que se mantenga más o menos las pretensiones y aún un poco más de lo que ya se ha conseguido. Nosotros vamos paso a paso, ya por hoy hemos conseguido este porcentaje que en definitiva se haría la intención, se haría que este porcentaje fuese incluido en el básico, esto no es renumerativo que fuese en el viaje, al básico, esa es la intención del sindicato hoy por hoy. Yo te puedo decir que hay diferentes porcentajes porque hay diferentes categorías dentro de la escala salarial, no es el mismo porcentaje del conductor guarda urbano que el conductor guarda único o que el personal del taller, pero rondaría más o menos entre un 15%, un 14%, un 17%, de acuerdo a la categoría. Este acuerdo pudo haber llegado antes, Edgardo, teniendo en cuenta que ya llevan varios días de paro, ¿no? Si contamos todo. Por supuesto que sí, porque dado que esto había sido consensuado desde el sindicato con las dos cámaras empresariales, ACETAP y FETAP, y hemos llegado al punto de firmar el acta, el acta ya lista, preparada y había sido echado por atrás por los mismos empresarios. Ahora nosotros hacemos una lectura de que no era descabellado lo que estábamos pidiendo, ya que el mismo gobierno ha laudado a favor de las pretensiones y las intenciones del sindicato.